Buenos días, mi nombre es Nancy Grifones, soy la jefa de ordenamiento territorial de la Municipalidad de Lavalle. Hoy nos encontramos en el distrito de Las Violetas, en la área natural municipal Laguna de Soria, con la dirección de ambiente y queríamos contarles un poco todo el trabajo que se ha venido realizando en estos casi dos años desde la creación del área natural que fue el primero de septiembre del año 2020 en el cual se iniciaron todos los estudios técnicos por parte del equipo municipal para determinar las condiciones naturales, ambientales, sociales y culturales que se desarrollan acá en la laguna para poder tener un panorama lo más realista posible de una foto actual de cómo se encontraba el lugar. Desde allí se comenzó a trabajar en lo que sería el plan de manejo y la zonificación para esta área natural para poder regular las diferentes actividades, usos del suelo, saber cómo, dónde, cuándo y qué tipo de actividades vamos a poder realizar. Bueno, todas estas políticas de gestión local que se están llevando desde el municipio se están encarando de forma participativa como lo determina la Ley General de Ambiente, la Ley de Ordenamiento Territorial y el Acuerdo de Escazú, en el cual se van haciendo diferentes reuniones con organismos ambientales, con instituciones científico técnicas como CONICET, la Universidad Nacional de Cuyo, diferentes científicos técnicos que voluntariamente se están acercando a colaborar con el municipio, no solamente para escuchar la mayor cantidad de voces y generar consenso y apoyo, sino también para poder mostrar de forma transparente todos los trabajos que se están llevando a cabo desde el municipio. Cabe destacar que este plan de manejo va a tener su correspondiente audiencia pública antes de su aprobación y también toda la información va a estar disponible en la página web municipal prontamente. Respecto a la mengua del caudal o del nivel de la laguna, como les decía, está directamente relacionada con los usos que se le den aguas arriba, en este caso en el departamento de Maipú, donde por ahí se están llevando adelante emprendimientos con un uso desmedido e insostenible del agua, como es un skate park, me parece acuático, donde van a llenar una represa de 50 por 50 para actividades acuáticas y y eso obviamente sí se hace haciendo abuso del recurso hídrico del sistema leyes tulumaya y obviamente acá va a empezar a anotarse la merma de agua. Entonces eso es lo que pretendemos cuando decimos que es un sistema integral y que necesitamos aunar esfuerzos desde distintos, en este caso, departamentos, que son los que tienen jurisdicción sobre el territorio, porque si no el esfuerzo es como en vano. A día de hoy nos encontramos con la realidad de que alrededor de la laguna existen diferentes privados, desde productores agropecuarios, una familia de puesteros y un emprendimiento inmobiliario. Esto nos lleva a que para poder implementar el plan de zonificación y manejo tenemos que poder negociar y llegar a acuerdos para poder definir los usos. Esto no está siendo fácil, es complejo, pero la otra vía que queda es expropiar, que es todavía mucho más costoso en términos de recursos y largo en el tiempo. Nunca hemos descartado esa opción, pero para no quedarnos de brazos cruzados, a día de hoy tenemos que tratar de resolver qué es lo que queremos acá, cómo lo queremos hacer y eso inevitablemente nos lleva a tener que vincularnos y consensuar y acordar con estos privados, porque la realidad es que toda la vuelta alrededor de la laguna son terrenos privados. Con respecto a la problemática de la venta de terrenos o fraccionamientos o emprendimientos inmobiliarios diversos, lo principal que tenemos que tener en cuenta es que muchos de estos emprendimientos que se promocionan dentro del departamento, específicamente de uno aquí en Laguna de Soria, que fue el que suscitó la creación del área natural protegida municipal, son de carácter ilegal. ¿A qué nos referimos con esto? Es que no tienen factibilidad o permiso municipal para poder realizar los emprendimientos que estarían promocionando. Para intentar solucionar este conflicto, desde el municipio se está llevando adelante en la Dirección de Desarrollo Territorial y Hábitat, conformada por o impulsada sobre todo por la Jefatura de Catastro y Planeamiento, una campaña de concientización a través de cartelería, publicidad en diferentes medios de comunicación para que la gente pueda informarse en Catastros del Municipio sobre los loteos que se encuentran aprobados o los fraccionamientos antes de realizar las compras. Cabe destacar que hay diferentes normativas que regulan estos tipos de emprendimientos, ya sean en áreas urbanas o rurales, con características diferentes, por lo cual estamos intentando que la menor cantidad de personas sean estafadas o tengan inconvenientes al momento de acceder a la tierra para vivienda propia. Las lagunas que en su momento fueron lagunas artificiales, utilizando el arroyo Leyes, lagunas que tienen más de 100 años, hicieron tapones para almacenar agua, se han convertido en un humedal natural muy importante, que albergan mucha biodiversidad. Son fundamentales para muchas especies y aparte tienen la suma importancia de, como toda humedal, almacenar agua y depurar. Hay que protegerlos y ahora en el contexto que tenemos ahora de cambio climático, donde acá en Mendoza las precipitaciones níveis, de las cuales nosotros los mendocinos nos surtimos de agua, son cada vez más escasas. Estos lugares vienen siendo como reservorios para las épocas con menos agua. Es una cuestión de empezar a buscar estrategias tratando de vincular distintos organismos y asociaciones para que de esa manera lograr una protección más efectiva y más rápida. Por lo pronto acá lo que se puede hacer es tratar de que irrigación aporte un caudal mínimo ecológico. Irreación dice que no está obligado por ley, porque la ley de aguas, que es una ley muy antigua de 1884, no contempla caudal ecológico. Hay una disposición de la Corte Suprema de Justicia, de muchos años después, es decir, reciente de ahora, que obliga a irrigación a aportar un caudal ecológico. Así que elementos nos faltan para que irrigación cumpla, o por lo menos para que manifieste interés. Pero bueno, yo creo que irrigación todavía está en deuda con estos sistemas de agua.